No es ningún secreto que a lo largo de los años la monarquía inglesa continúa conquistando al mundo con su encanto. La reina y su esposo, el duque de Edimburgo, conformaron una hermosa familia con cuatro hijos, quienes a su vez agrandaron la casa real con ocho nietos. Tras el compromiso de la princesa Beatriz de York, posteriormente con el enlace habrá que esperar varios años por una nueva boda real, pues la gran mayoría se ha casado ya y quedarían únicamente dos solteros. Se trata de los hijos del príncipe Eduardo, que tienen solo 15 y 11 años. Pero haciendo un repaso por el árbol genealógico, era el príncipe Carlos y la recordada Diana, quienes enamoraron a todos al casarse. Pero con la llegada de su primogénito, el amor crecía mucho más. El príncipe Guillermo, segundo en la línea de sucesión al trono, contrajo nupcias con la bellísima Catherine Middleton, el 29 de abril del 2011. Hoy en día, tienen una hermosa familia de cinco con tres bisnietos para la reina, Jorge, Carlota y Luis. Su tío, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle nos regalaron también una boda de ensueño hace poco menos de dos años, el 19 de mayo. Su hijo Archie Harrison causa sensación en cada una de sus apariciones y acaba de lograrlo nuevamente desde África. Quédate con Hola TV.